Televisión de 60 pulgadas, $2,000. Vacaciones a Orlando, $5,000. Un carro en el que puedes confiar no tiene precio. Ven a Chicos Auto Credit y aprovecha tu cheque de Income Tax. Y además, en la compra de tu carro, llévate gratis la preparación de tus impuestos por Elena's Income Tax, con más de 20 años de experiencia sirviendo a la gente del valle. No crédito, mal crédito, no hay problema. En Chicos Auto Credit todos califican. Visítanos en la 493 y la Milla 11 y Chicos Auto Sales en el Expressway 83 y Huddle Road en Dona.